Oh, 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 oh , oh, 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 oh. En todo su est calor era ciencia ficción Misión imposible, falta de disidillsión Robio mi corazon con sí y quisieras ser Mi hijo de la caminando en paz, armado por tu inseguridad, eres de lo que nadie más, eres mi bendición, mi humo en unido. Mi hijo de la caminando en paz, armado por tu inseguridad, eres de lo que nadie más, eres mi bendición, mi humo en unido. Mi hijo de la caminando en paz, eres de lo que nadie más, eres mi bendición, mi humo en unido. Mi hijo de la caminando en paz, armado por tu inseguridad, eres de lo que nadie más, eres mi bendición, mi humo en unido. Mi hijo de la caminando en paz, armado por tu inseguridad, eres de lo que nadie más, eres mi bendición, mi humo en unido. Mi hijo de la caminando en paz, armado por tu inseguridad, eres de lo que nadie más, eres mi bendición, mi humo en unido. Mi hijo de la caminando en paz, armado por tu inseguridad, eres de lo que nadie más, eres mi bendición. No existe el amor sin comprensión, no hay caída en la canción si se aprende el corazón. Y si te fuiste sin misión, mi bendición ni uno en un millón. En el que me han pasado, me han pasado, en la que me han pasado. Señorita, señorita, ya estamos cerrando. Ay, disculpe, ¿qué?